Música Tras un largo viaje, Goku llega a la torre de Karim. ¿Conseguirá nuestro héroe evitar el terrible peligro que se avecina? Tengo que conseguir llegar a la torre para tener más poder... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, sin manos! ¡Vaya mierda! Sí que cuesta llegar a la cima. ¿Pero qué es esto? ¿Es un botón? ¡Coño! ¡Si es un ascensor! Goku, ¿sabes quién se ha dejado el bigote? ¡Mi cipote! Veo que eres bastante apañado. No me esperaba que subieras tan rápido. Descubriste el ascensor. Por ese motivo te voy a dar el poder. ¡Una juría mágica! Pero antes tendrás que cogerme el agua sagrada. ¿Ah, solo eso? Vale. ¡Mira, un mono con peluca! ¡Mira! ¡Mira, yo lo tengo! ¡Joder! ¡Para allá, buitre! ¡Que eres un buitre! ¡Pero se me ha estimado! ¡Esto es solo el agua! ¡Niño! ¡Que estos son de cabras! ¡La más cara que he encontrado! ¡Pero esta juría te va a dar un poder increíble! ¡Ah! ¡Sí! Y no me digas que será la de la fava asturiana. ¡Mmm! ¡Qué buena! No seas rato y dame más, que tengo hambre. ¡Toma, buitre! ¡Toma toda la bolsa! ¡Y llévatela! Creo que ya estoy listo para luchar. ¡Me voy! ¡Pobrecillo! ¡Con tantas judías! ¡Demasiado joven para permanecer las 24 horas al día cagando en el váter! ¡Los jodidos que me han engañado con lo del mono! ¡Mira que engañarme con lo del mono el mamón! ¡Joder! ¡Qué horas de barriga me han entrado! ¡Esas malditas judías! ¡Mmm! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿¡Pero dónde va?! ¿Para que se la pegue el imbécil? ¡Coño, que me la pego! ¡Ahhhh! 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 ¡Aguita! ¡Vaya tregazo! ¡Uf! ¡Cómo me doy la barriga! ¡Eh, tío! ¡Cómo mola! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero aún te puedo derrotar. ¡Ah! ¡Uf! ¡Cómo me doy la barriga! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Que viene, que viene! ¡Mierda! ¡Eh, pero hao!